hola hola cómo están bienvenidos a mi cocina de nuevo el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un tiramisú a mi estilo y los ingredientes son estos bueno vamos a necesitar el mascarpone que es esta clase de queso como este como más o menos como el queso crema verdad vamos a necesitar huevos que vamos a utilizar nada más las yemas vamos a utilizar también el heavy cream que son dos tazas esta es la clase que yo voy a utilizar vamos a utilizar café expreso o el café más fuerte que tengan verdad vamos a necesitar también vainilla también tenemos azúcar vamos a utilizar también la cocoa que es la cocoa sin sabor que esta es la que yo voy a utilizar por supuesto que vamos a utilizar el rom esta es la clase que yo voy a utilizar pero pueden utilizar otra clase también y por supuesto pues vamos a utilizar los lady fingers que esta es la clase que vamos a utilizar el día de hoy bueno están listos para cocinar vamos a comenzar ahora bueno ya están listos para cocinar pues vamos a comenzar ahora ya tengo aquí pues ya empecé con los huevos entonces hay que prácticamente sacar quitarle las las claras y nada más poner las yemas verdad necesitamos 5 huevos 5 yemas prácticamente entonces las vamos a ir quitándole en la clara y incorporando la en otro recipiente este recipiente vamos a necesitar en sí agua necesitamos agua caliente que esté en estufa verdad prácticamente prácticamente ya lo pueden ver allí verdad entonces necesitamos que el agua tenga este bastante que no sea mucha agua más que todo vamos a hacer en las yemas como en a baño de maría verdad y aquí esto lo podemos reservar y podemos pues hacer un turrón algo que ustedes pues quisieran hacer algo diferente verdad bueno vamos a ponerlo aquí y lo vamos a vamos a agregar dos tercios de taza de azúcar se lo vamos a agregar y lo vamos a en sí a batir con con la olla en sí que esté como hirviendo ya el agua no solamente con el vapor corral y y y y y y y y vean el color ya esto ya está, tiene que estar a una temperatura de 165, no perdón de 154 a 158, ya le tomamos la temperatura, o hasta que ustedes vean que el azúcar en sí ya está, ya deshecha, bueno ya tenemos ya esto listo, lo vamos a reservar, lo pueden poner también en la refri para que se vaya enfriando verdad, lo vamos a poner a un lado, ahora vamos a mezclar en sí, nuestro café, con nuestro rum verdad, de esto necesitamos media taza y voy a utilizar una y media de café expreso o el café más fuerte que ustedes tengan verdad, vamos a necesitar media taza esto va a quedar super delicioso, esto lo vamos a utilizar para remojar en sí nuestros panes verdad, nuestras galletitas que son las lady fingers verdad, los deditos de pan, entonces aquí, esto también lo vamos a reservar, que ya sea en sí se ponga como a temperatura ambiente verdad, para en sí después acomodarlo bien, vamos a necesitar también un cuarto, un cuarto de taza nada más, porque se lo vamos a mezclar en sí a nuestra mascarpone verdad, si tiene niños pues entonces le pueden omitir esto verdad, pero nada más vamos a echarle un cuarto de taza de rum, este rum ya es, viene como ya mezclado con café verdad, entonces a esto le vamos a agregar, si lo pueden ver allí, entonces vamos a utilizar nuestro mascarpone que son 16 onzas y esta es la clase que yo voy a utilizar, recuerden que esto tiene que estar prácticamente a temperatura ambiente verdad? entonces vamos a ponerlo ahí, aquí, vamos a ver si lo movemos aquí, si lo pueden ver verdad? entonces esto, se lo agregamos esto es más o menos como que fuera un cream cheese verdad pero este es prácticamente no tiene como sabor verdad y es como más suavecito este es súper delicioso para nuestro tiramisú va a quedar esto súper deliciosa a mí me encanta me encanta tanto el café que este es uno de mis postres favoritos a esto pues lo vamos a en sí este a revolver y se lo vamos a lo vamos a dejar también pues prácticamente reservado bueno le vamos a agregar nuestro mascarpone verdad a nuestra mezcla lo pueden hacer al revés verdad cuando ya prácticamente esté saliendo del baño de maría las yemas de huevo verdad con el azúcar entonces ya le agregan la mezcla verdad así rapidito se había dicho que tenía que poner a la refri pero no lo ponen ya después si así lo desean verdad si no lo dejan a un lado en lo que se pone como a temperatura ambiente en sí verdad ya esto lo vamos a agregar ya esto lo vamos a agregar a revolverlo y tenerlo ya separado a un lado y vamos a dejarlo a un lado y vamos a seguir con el resto del procedimiento bueno tenemos ya nuestro bueno tenemos ya nuestro de vainilla ya tenemos nuestro así vamos a limpiar de aquí el wick cream ya super listo esto lo vamos a agregar en sí a nuestro a nuestra mezcla esto lo vamos a prácticamente a envolver verdad después de haber hecho esto ya estamos listos en sí hacer nuestro tiramisu ya pronto vamos a armar en sí nuestro a nuestro tiramisu verdad va a quedar súper delicioso con sabor a cafecito sabor a como es el licor rico también verdad es así bueno ya está listo para armar ya nuestro tiramisu ya tengo aquí mis ladyfingers que son estos deditos entonces vamos recuerden que tienen que tener sus manitas bien lavaditas verdad vamos a necesitar pues esto vamos a ver si lo pueden ver de esta forma y lo que tienen que hacer pues prácticamente es remojar y lo vamos a ir incorporando en sí vamos a ver si lo ponemos de esta forma voy a tratar la manera de solo medio pasarlo ahí verdad también lo pueden hacer de esta forma verdad solamente para que no se vaya en sí aguadar verdad y así vamos a acomodar y así vamos a acomodar ladyfingers en nuestro container verdad en la forma que ustedes pues prácticamente deseen ponerlo en qué ángulo ustedes lo deseen poner después de esto vamos a agregarle la mitad de nuestra mezcla una parte verdad porque vamos a necesitar dos partes vamos a hacer como de dos pisos va a quedar súper delicioso con el cafecito y el licor verdad vamos a ver si nos cabe sí creo que va a quedar esto súper exquisito un cafecito ya disfrutarlo en familia con las amistades con el vecino con la vecina con quien ustedes deseen verdad bueno ya tenemos aquí ya esto prácticamente listo vamos a poner uno más y ya está creo que aquí tiene un huequito vamos a agregarle uno más aquí y otro más aquí bueno así lo pueden ver verdad bueno si lo pueden ver ahora le vamos a agregar en sí nuestra mezcla si lo pueden ver vamos a ir agregando nuestra mezcla verdad vamos a prácticamente a poner la mitad de nuestra mezcla en nuestro container verdad en donde ustedes lo deseen poner este creo que es creo que es como 10 creo que es como 10 del tamaño de 10 centímetros creo que es 10 pulgadas 10 centímetros algo así si lo pueden ver allí verdad entonces seguimos vamos a seguir en sí incorporando nuestros deditos de la misma forma que lo hicimos vamos a seguir aquí hasta poder terminar esta parte y después le agregamos la otra parte por encima esto lo tienen que poner a la refrigeradora toda la noche o por lo menos unas 5 o 6 horas verdad para que en sí y la tiramisu perdón el heavy cream y el mascarpone se pongan más durito entonces ya así lo puedan partir verdad y se les sea muchísimo más fácil para ustedes así que yo tengo que esperar pues 6 horas para poder disfrutar esto en familia pero pues creo que va a valer la pena verdad lo tenemos aquí para seguir rellenando en sí de nuestras lady fingers verdad bueno si lo pueden ver allí ya tenemos la otra parte ya puesta entonces vamos a agregar la siguiente parte después de aquí pues ya vamos a utilizar un poco de nuestro nuestra cocoa vamos a mover esto por otro lado a ver si lo pueden ver allí verdad para en sí agregarse lo todo esto huele delicioso no saben cómo cómo se siente aquí esta casa con ese olor a café a olor a a ese rum verdad a ese licor delicioso que también está mezclado con café verdad esto se ve delicioso verán que cuando ya esto esté frío ya va a estar listo para comerlo verdad si lo pueden ver allí vamos a acomodarlo bien entonces para cubrir todos los las esquinas en sí verdad vamos a ponerlo todo al tamaño correcto después de aquí ya le vamos a agregar nuestro nuestra cocoa verdad como pueden ver ya tenemos ya listo aquí les voy a comentar que yo utilicé dos paquetes de estos que traen dos paquetitos verdad entonces utilicé cuatro para este para esta receta verdad ahora lo último que tenemos que hacer pues prácticamente es poner nuestra cocoa verdad bueno vamos a agregarle en sí todo alrededor verdad la cantidad que ustedes prácticamente deseen no importa si hacen si se ve todo alrededor así como como sucio verdad por la cocoa pero pues allí después de que terminen de agregarle pues ya agarran un pedazo de de papel y ya pues ya lo terminan de limpiar pues prácticamente las orillas verdad para que se mire más bonito bueno aquí estamos haciendo ya prácticamente lo último ya solamente para limpiarlo para que se mire pues ya bonito en sí verdad para ya a guardarlo en nuestra refri y entonces ya queda pues así limpiecito verdad bueno si lo pueden ver esto se ve súper delicioso ahora esto lo vamos a poner en nuestra refri más o menos por unas seis horas o si lo hacen por la noche pues dejarlo pues toda la noche verdad bueno espero que les haya gustado deseo que tengan un buen día y muchas bendiciones para todos hasta luego que lo disfruten ¡Gracias!